Para todos ustedes, este es el baile de la concunilla, suena, suena y dice Vamos a presentar el baile de la concunilla, para moverla a gozar, pues mueve desde arriba Obriendole la cintura, bajando por la rodilla, haga movimientos sexy, con los pelos hacia arriba Y quédale la concunilla, un pobre, la esposa del gusano, haga movimientos sexy y levante las manos Haga movimientos sexy y levante las manos Y quédale la concunilla, quédale la concunilla, mi amor Y quédense ya, la esposa del gusano, hijo Así, 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 así Báilmelo, báilmelo, báilmelo A todas las parejas, que levante las manos A todas las parejas, que levante las manos Te haga movimientos sexy, la esposa del gusano Te haga movimientos sexy, la esposa del gusano Obriendole la cintura, bajando por la rodilla Obriendole la cintura, bajando por la rodilla Haga movimientos sexy, con los pelos hacia arriba Haga movimientos sexy, con los pelos hacia arriba Y quédale la concunilla, compadre La esposa del gusano Haga movimientos sexy y levante las manos Haga movimientos sexy y levante las manos A todas las parejas, que levante las manos A todas las parejas, que levante las manos Haga un movimiento sexy, los pasos del gusano Haga un movimiento sexy, los pasos del gusano ¿Cómo dice? Obviéndome la cintura, bajando con la rodilla Obviéndome la cintura, bajando con la rodilla Haga un movimiento sexy, con los pasos hacia arriba Haga un movimiento sexy, con los pasos hacia arriba ¡Y tú en la cocodilla, compadre! La esposa del gusano Haga un movimiento sexy, y león de las manos Haga un movimiento sexy, y león de las manos ¡Y el matrimonio se lo presento! ¡Eres Juan Gutiérrez! ¡Mueve, nueve, dos! ¡Renos enteos mágicos a él! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!